La piscina del polideportivo de Pérez Celedón fue el escenario de la etapa regional de natación A, B y C de juegos estudiantiles. ¡Duro, duro, preste! ¡Ahora sí, jale, jale! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale, jale! ¡Bien campeón, bien, Santi! Es la eliminatoria regional de juegos estudiantiles, donde participan chicos de categoría A, B y C. A y B son de escuela, a nivel escolar, nacidos en el 2011 para acá. Categoría C es a nivel colegial, aproximadamente tenemos aquí como 42 niños. Los participantes se mostraron complacidos con la actividad, con el nivel y en general practicar el deporte que les gusta. Me gusta más, digamos, porque es un ejercicio muy bueno que, digamos, que uno ejercita todo el cuerpo y lo que más me ha gustado de esto es que uno puede compartir con los compañeros, aunque sean los rivales. ¿Qué tal te ha parecido el torneo hoy, la competencia, el nivel? Bonito, porque, digamos, hay gente de todo tipo de niveles, digamos, hay de bajitos, grandes, entonces uno se puede fogear con los más grandes, igual que los pequeñitos se pueden fogear con uno. Me ha parecido bonito, es una buena forma de que todos los chiquitos se liberen del estrés del colegio o de la escuela. Está muy bien para el regional, todos, ya vi que todos están mejorando su técnica y todo, me gusta mucho. Bueno, yo entreno todos los días, de toda la semana, solo el domingo no entreno, cinco kilómetros y dos horas. A finales de este mes se realizará la final interregional que dará boletos a la fase nacional. El 30 de mayo es la etapa interregional, el primero y segundo lugar de todos los eventos viene a la etapa interregional, el 30 de mayo, que es contra Coto y Terraba. De eso, el primer lugar va a una etapa nacional, que es la final nacional de natación, que en este momento todavía no sabemos dónde se va a realizar. De a poco la natación en Pérez Celedón vuelve al protagonismo tras mucho trabajo. Es que hemos tenido altos y bajos, ¿verdad? Desde que iniciamos con la natación, hace como cuatro años aproximadamente, que se volvió a reabrir la piscina, hemos tenido altos y bajos. Es un deporte donde muchas veces el padre quiere ver resultados casi que inmediatos y es muy lerdo. Entonces, ahorita tenemos un proyecto, bueno, hay una asociación, gracias a Dios, con la que se está trabajando, que se llama DENAPES. Entonces, el proyecto es empezar con el semillero de nuevo prácticamente. Entonces, tenemos muchos niños de categoría A, que son los pequeños y esos son los que vamos a venir trayendo para adelante, para arriba. Los niños disfrutaron en la piscina durante esta etapa regional de Juegos Estudiantiles.